Hola, bienvenidas y bienvenidos. En la entrevista de Brandiosas recibimos a Rodrigo Córdoba. Rodrigo es director de la agencia F Street Brands y es especialista con reconocimientos internacionales en el campo del branding. Conversaremos sobre la arquitectura de marca, qué es y por qué es importante para la gestión de una marca, cuáles son los modelos y sus características y revisaremos algunos ejemplos referenciales. La plática se va a poner buenísima, vamos a recibirlo. Ya comienza la entrevista de Brandiosas. Rodrigo Córdoba, qué gusto recibirte. Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista de Brandiosas. Muchísimas gracias, Tony. La verdad es que es un honor estar aquí contigo y con tu audiencia. La verdad es que es un honor realmente estar aquí y compartir un poco del día a día de nuestro trabajo, del conocimiento que podemos transmitir. Feliz, encantado de estar aquí. Igualmente, encantado de que nos acompañes. Y Rodrigo, en tu caso, tienes muchos años especializándote en el diseño y la comunicación de las marcas. Eres un especialista que ha colaborado con grandes marcas en proyectos nacionales e internacionales. Y aunque podríamos hablar de un abanico de temas amplísimo, hoy queremos centrarnos en uno de los pilares fundamentales del branding, que es la arquitectura de marca. Pero partamos en contexto. Platícanos. ¿Qué es, Rodrigo, esto de la arquitectura de marca? Pues mira, Tony, quisiera poner un poquito como el antecedente. Con el crecimiento de un negocio, por ejemplo, pues surgen nuevos productos, nuevos servicios, inclusive nuevas marcas o marcas secundarias. Las empresas pueden comprar algunas de ellas. Y entonces, para administrarlos de una forma más competente, es necesario recurrir a ciertas estrategias, ¿no? Estrategias justamente que sean eficaces. Y eso tiene que ver justamente con la arquitectura de marca. Wally Ollins, por ejemplo, en los ochentas inició esta terminología, que aunque no se llamaba en ese entonces como ahora, es muy, muy similar a lo que conocemos hoy en día con ese término, ¿no? Entonces, pues en términos prácticos yo diría que es un conjunto de estrategias. Y estas son a través de las cuales una empresa puede diseñar, puede proyectar y puede construir un portafolio de marcas. Y es curioso porque se utiliza el término arquitectura porque tiene que ver con una construcción, una construcción que sea armónica, que sea integrada y sobre todo que haya énfasis en los objetivos de la empresa, ¿no? Las expectativas de los consumidores, su calidad, sus servicios. Y la palabra clave es construir, construir con solidez una mejor estrategia, una mejor estrategia justamente con este tema, ¿no? Con la arquitectura de marca. Excelente. Esto nos permite, Rodrigo, tener una vista generosa, amplia sobre el tema, tener una definición como esta. Ahora, ¿por qué dirías que es relevante esto en la gestión de una marca? Es súper relevante en una gestión de marca porque te permite mucho construir, te permite organizar y te permite sobre todo unificar el valor de marca a nivel de branding. Y esto me refiero a productos, me refiero a servicios, a marcas nuevas, a marcas secundarias. Es, por ejemplo, muy común que grandes empresas compren marcas o compren compañías más pequeñas. Y es súper importante cómo las empresas van a integrar esto a su portafolio de, a su portafolio de productos de la empresa. Es decir, esas empresas que adquirieron van a ser independientes, van a tener un respaldo de la marca, de la marca principal, de la marca que los compró, cómo van a actuar en el mercado, cómo van a, qué cara van a tener hacia, hacia el consumidor, ¿no? Entonces, es muy, muy relevante. De hecho, me gustaría, me gustaría comentar también que, que, que tiene que ver mucho la estrategia y la estrategia a nivel de, de diseño, ¿no? O sea, muchas veces es muy común que a los diseñadores nos vean como, como la cara que le va a dar forma o le va a dar estética a un producto o a un servicio, ¿no? Cuando, cuando antes de todo eso tenemos que estar muy conscientes de la, de la estrategia que va a seguir, de la estrategia que sigue la empresa que nos contrata, del producto, del servicio, ¿hacia dónde va? Y es por eso que los diseñadores hoy en día, la gente que hacemos branding, estamos, tenemos que estar muy involucrados en la parte, en la parte de estrategia y eso viene mucho antes de empezar a, a arrastrar el lápiz, ¿no? Como, como se dice, a marcar una, a marcar una, una parte gráfica, ¿no? O sea, hay mucha parte de, 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 primero de conocimiento, después de investigación y ya después podemos empezar con la, con la parte gráfica, ¿no? Eso es, eso es muy, muy importante y sobre todo interesante el saber, el saber de estrategia para un diseñador puede hacer una gran diferencia a nivel de, de, de que un, un cliente quede satisfecho con, con tu trabajo. Qué interesante, Rodrigo. Ahora, cuando se habla de arquitectura de marca, generalmente se emplean términos como modelos de arquitectura o diferentes características. Platícanos sobre ellos, por favor. Sí, bueno, eh, existen cuatro, cuatro tipos de, de, de arquitectura de marca o cuatro modelos y depende mucho de las características de los productos o de los servicios, es decir, de la estrategia que se quiera, de la estrategia que se quiere seguir, de los objetivos planteados y hay uno que es muy, es, digamos que es quizás el más conocido que es el modelo monolítico. También es conocido como Brand of the House y es un modelo que sustenta por la marca principal, o sea, es decir, esa marca está presente en todos los sentidos. Utiliza una marca única, tanto a nivel corporativo como a nivel comercial y se usa para todos, o sea, para todas las marcas. Servicios, marcas secundarias, servicios nuevos, productos, nuevos, productos adquiridos o comprados. Y un, creo que un gran ejemplo como para poder entender esta, esta dinámica es el, el, el caso de Google, ¿no? O sea, tenemos aquí como lo vemos en la, en la pantalla podemos ver el, el caso de Google en donde, en donde incluso con los mismos colores tienen iconografía diferente, eh, tratan de, de estandarizar en, en lo más posible la, la tipografía. Los colores son, son, eh, usados de manera, de manera distinta, pero con una grama cromática muy similar, ¿no? Y ahí podemos ver a, a Google Pay, a Google Plus, Google Drive, Google Chrome. Entonces, esta, este ejemplo creo que es muy significativo para poder entender este, este modelo, el modelo monolítico. Por otro lado, también tenemos el, el modelo libre, que también es conocido como House of Brands, y este modelo se caracteriza por tener una autonomía en sus marcas, es decir, al contrario del, del monolítico, este nunca aparece en la marca principal, la marca que los compró o la marca que los tenedó, es decir, se utiliza cuando la estrategia está dirigida, está dirigida a segmentos diferentes. Cuando la marca principal tiene alimentos, por ejemplo, pero por otro lado tiene, eh, cuidado personal, pero también puede que tenga tecnología, o también puede que tenga, que tenga algún otro segmento nuevo, ¿no? Incluso puede que su portafolio tenga marcas que compiten entre sí, y este modelo es súper interesante porque logra separar perfectamente los nichos y los grupos a quien va dirigido. Y, eh, podemos mencionar aquí como, como un un gran ejemplo de, de un modelo libre a, a Unilever, ¿no? Ahorita como, como lo vemos en la, en la imagen, Unilever tiene tecnología, tiene alimentos, tiene cuidado personal, eh, tiene vaselina, tiene rastrillos, o sea, es decir, tiene, tiene una gama muy amplia de, de productos y todos ellos se manejan de forma muy, muy independiente. O sea, es decir, mucha gente no sabe que a lo mejor que, que vaselín pertenece a Unilever, o que Gilead pertenece a Unilever, o incluso a Lipton, que son marcas completamente ajenas quizás a, a, a un común de portafolio, pero que, bueno, que pertenecen a una, a una sola empresa, y este modelo aplica perfectamente para eso, porque se manejan las marcas de forma independiente, es decir, la gente no tendría por qué, por qué saber que, que son de Unilever, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, tenemos el, el modelo de, de Endoso, que también es muy interesante su, su uso, y, bueno, también en, en inglés es como, conocido como Endorse House, y en este caso mantienen la marca principal siempre presente. En este caso, hay una marca, una marca madre que está presente todo el tiempo, pero que les da, de alguna forma, cierta autonomía, es decir, la marca madre les transmite autoridad, les transmite fuerza, y regularmente tienen un solo segmento, es decir, al contrario del, del modelo anterior, regularmente, si es de alimentos, todo el portafolio se, se mantiene alimentos, o solo el portafolio se mantiene, de, de, de tecnología, es decir, es decir, es muy raro que puedan combinar los segmentos, ¿no? Y, eh, trabaja diferente que la libre porque puede tener productos de diferentes segmentos totalmente, pero alineados hacia un, hacia una sola marca que los, que los endosa, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita, eh, en imagen aparece este ejemplo de Nestlé, que es un, es un, eh, un ejemplo muy claro de lo que pudiera ser una, una arquitectura o un modelo de este tipo, donde tenemos agua, tenemos chocolate, tenemos, eh, yogurts, tenemos, eh, alimentos para, eh, para hotelería, para restaurantes, pero de todos, en todos, aparece Nestlé de una forma respaldada, respaldando, respaldando a sus, a sus productos. Y, por último, tenemos el modelo mixto, ¿no? Que también es conocido como, como Hagrid Brands, y, bueno, es una mezcla de al menos dos modelos, ¿no? Y puede, en este caso, puede adoptar diferentes estrategias, según le convenga, eh, muy a menudo surge porque la marca principal compra empresas de diferentes, eh, segmentos, y de alguna forma puede ser que se dificulte la, la integración, es muy común que se mantenga la marca monolítica, por ejemplo, para actividades históricas, pero por el otro lado se haga, se haga híbrida para unos segmentos diferentes, ¿no? Es, este modelo es, eh, súper interesante, y, en este caso, el gran ejemplo puede ser Disney, ¿no? Que por un, que ahorita como lo vemos en, en la pantalla, por un lado tiene, eh, la parte del estudio, la parte de Marvel, la parte de Pixar, pero por otro lado también tiene hotelería, por otro lado también tiene el, el tema de noticieros, o de ABC o ESPN, o por otro lado tiene productos de consumo, o incluso los parques mismos, ¿no? Entonces, un, es un, eh, una arquitectura híbrida que nos da un claro ejemplo de lo que, de lo que puede ser este, este modelo. Bueno, y digo, ahorita mencionamos ejemplos que son como muy, muy específicos, que todos pudiéramos conocer, que incluso a lo mejor no sabríamos, no sabríamos de, de dónde, o a lo mejor alguien puede decir, ah, no sabe que ESPN es de, de Disney o, o, o ABC, ¿no? Incluso hay gente que no sabe que Marvel fue comprado, ¿no? Entonces, es, es interesante ver este, este tipo de, de modelos. Pues es un recorrido muy ilustrativo. Ahora, Rodrigo, ¿cuáles dirías que son algunas ventajas y desventajas de estos modelos? Ok, bueno, pues, eh, eh, por ejemplo, el modelo monolítico, la marca original siempre es un aval bien importante para los productos o los servicios, ¿no? Eh, la conexión entre las diferentes áreas es total en cuanto a lo positivo, pero también hacia lo negativo, ¿no? O sea, eh, es decir, se ve afectada si hay, eh, si hay una deficiencia en uno de los servicios, inmediatamente, pues, te vas en contra de, de las demás marcas, aunque no hayan tenido, tenido que ver, ¿no? En ese caso sí es una, una desventaja, desventaja muy grande, ¿no? Por otro lado, en el, en el modelo libre, pues, permite atacar diferentes nichos de mercado. Esa es una gran ventaja con marcas especiales, pero por, por otro lado, puede tener propuestas de valor muy, muy enfocadas, ¿no? Es un modelo que permite tener una gran diversificación de unidades de negocio. Y por otro lado, en, en términos ya más estratégicos o de compra, pues, compra y venta puede ser muy, muy exitoso, ¿no? No sé, si compras una, una, una marca o adquieres una marca de, de cuidado personal, por ejemplo, y por otro lado tienes alimentos, pues, no le afecta de ninguna forma, ¿no? Es decir, hay una máxima libertad en, en el tema de la, de la actuación de los, de los modelos, ¿no? Y por otro lado, bueno, tenemos el modelo de, de endoso. En este caso, model, eh, tiene valores de marca muy específicos con la marca madre. Y obviamente le, le presta el apoyo y aval. Bueno, esto permite, eh, comunicar el crecimiento, pues, es decir, si se adhieren nuevas marcas de, en caso que fueran de, de alimentos, pues, comunica ese crecimiento, comunica esa, esa fortaleza. Pero por otro lado, también tiene el riesgo de contagiar. Si hay algo, algo inadecuado en alguno de los segmentos de, de alimentos, pues, esa, esa parte negativa se puede contagiar, aunque sean segmentos de alimentos diferentes, ¿no? Como que sea buena mayonesa y por otro lado de un chocolate, puede tener una, una, un contagio negativo en ese sentido, si se llegara a tener alguna, alguna crisis de, de marca, ¿no? Y el modelo mixto, pues, bueno, es súper interesante en, en tema de ventajas, porque, pero por otro lado, también requiere de, de esfuerzos independientes para fortalecer cada marca, ¿no? Eh, es primordial tener muy clara la base del negocio y cuáles son los atributos de la marca para, para poder, eh, comunicarlos. Y muchas veces es producto de una evolución no planeada o algo que está en, eh, en transición, ¿no? O sea, de repente puede que haya una oportunidad de, de negocio de una marca que compre a lo mejor un gran corporativo que no tiene que ver con el, con el core de la, de la marca inicial. Entonces, por eso que puede ser que no haya sido planeada esa compra, pero existe una, una oportunidad y se adquiere, y se adquiere. Entonces, hay que trabajar en ese, en ese tipo de, de, de beneficios que le pueden aportar mucho valor a las marcas, ¿no? Sobre todo. Maravilloso. Nos has dado un recorrido muy completo, muy detallado para tener una imagen clara y eficiente de lo que significa la arquitectura de marca. Rodrigo, hoy es un día especial, y lo digo porque hoy anunciamos el lanzamiento de una colaboración que tendrás con Brandiosas. Colaborarás haciendo entregas especiales en videocolumnas que estarán publicadas de forma periódica en el sitio de internet, www.brandiosas.com, y en redes sociales. Y estamos muy emocionados por este lanzamiento en colaboración conjunta, pero ¿podrías darnos un pequeño adelanto? Sí, claro, la verdad es que es, es una, una temática bien interesante. A mí la, 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 la parte académica también es, es una de mis pasiones, o sea, transmitir conocimiento. Y bueno, pues ahí veremos muchas cosas de conceptos generales, veremos muchos casos de estudio, y sobre todo algunos temas que son referentes al branding y al diseño, pero que son aplicables a la vida laboral. Esa parte creo que va a ser muy, de, de mucho valor para la, la audiencia de, de brandiosas, que uno de los grandes objetivos es que, que, que esa enseñanza sea muy aplicable a, a la, a la tarea del diseñador, a la tarea de quien hace, de quien hace branding. Y bueno, pues la, la temática va a ser muy variada, y les prometo que va a ser muy interesante. Bueno, y pues hablando de adelantos, vamos a ver un pequeño adelanto de lo que podremos disfrutar en esta colaboración de Rodrigo. Veamos un pequeño avance de la primera entrega. Los logotipos son una herramienta sumamente importante en términos de comunicación e identificación. Sin embargo, el poder verdadero de una marca no proviene de un símbolo, proviene de la experiencia que tenemos los consumidores al interactuar con una marca. Es lo que siente y experimenta una persona sobre un producto, un servicio o una empresa. Los productos pasaron de servir a significar, y cuando los productos pasan de servir a significar, se convierten en marcas. Las marcas deben de representar un conjunto de valores fundamentales que guían todos los aspectos de su personalidad. Los que utilizan el branding para demostrar lo que representan, tienen una mejor oportunidad de convertirse en una parte muy importante de nuestras vidas. Soy Rodrigo Córdoba, en colaboración para Brandiosas. Pues ahí lo tienen. Estamos seguros de que este material será de consulta obligada. Información muy relevante para todos nosotros. Estaremos muy al pendiente de lo que se publique en las colaboraciones de Rodrigo en brandiosas.com y en arroba brandiosas en todas las redes sociales y, por supuesto, en los medios sociales de Rodrigo. Pues ha llegado un momento muy especial en la entrevista de Brandiosas, donde nuestros invitados nos ofrecen sus tres recomendaciones. Algo para leer, algo para comer y algo para pensar. Iniciemos, Rodrigo, con tu recomendación literaria. ¿Qué nos recomiendas para leer? Pues yo quiero recomendarles un libro, un libro súper interesante, que de hecho fue escrito en el año que mientos antes de Cristo. Es el arte de la guerra, de Sun Tzu. Y es un libro que en lo personal me ha marcado mucho. O sea, yo cuando lo escuché, no me llevaba tanto la atención por el tema de la guerra, ¿no? Decía, incluso se me hacía algo hasta como negativo, ¿no? O sea, como por qué tendríamos que aprender de la guerra, ¿no? Pero es impresionante cómo el libro te habla de sistemas de mando, de comunicación, de disciplina. Y sobre todo, una de las partes más interesantes es que te habla de estrategias aplicadas a la vida, a la empresa, e incluso a la superación personal, ¿no? Hoy en día este libro se usa en temas de dirección, de marketing, de ventas. Y uno de los grandes temas de los cuales me marcaron es aceptar tus debilidades y reconocer tus fortalezas, ¿no? O sea, la verdad es que a quien le gusta reconocer sus debilidades, ¿no? Regularmente siempre hablamos de nuestras fortalezas, pero el reconocerlas puede hacer que nos haga, que esa debilidad se convierta en una fortaleza y para mí es algo súper valioso, ¿no? En ese sentido, ¿no? También habla de trazar una táctica, ¿no? Una táctica para lograr algo. O sea, no necesariamente ganar una guerra o ganar algo que tenga que ser bélico, sino muchas veces nos preguntamos, ¿qué vas a hacer en dos años o qué vas a hacer en cinco, no? Evidentemente hay obstáculos, hay pandemias, hay enfermedades, pero la verdad es que eso se tiene que convertir solo en eso, ¿no? Solo en obstáculos que tenemos que superar. Y es un libro complicado en términos de texto, pero cuando lo digieres y lo aplicas a la vida, la verdad es que es un libro sensacional. Yo sin duda se los recomiendo y les aseguro que les va a servir muchísimo. Ahí está la recomendación literaria. Ahora, ¿qué nos recomiendas para comer? ¿Cuál es tu propuesta? Híjole, pues tendría muchas, pero seleccioné una que yo no sé por qué, por alguna razón siempre relaciono la comida con el diseño. O sea, que tiene que ver su elaboración, su técnica, la correcta sazón, la dirección, saber el tipo de comensal. Y eso también tiene que ver con el diseño, ¿no? Pues el diseño tiene que ver con el conocimiento, la investigación, a quién le vas a dar tu diseño como tal. Te tienes que juntar con la gente adecuada para lograr un buen platillo, con un buen fotógrafo, con un buen ilustrador, y a darle ese toque final para que salga al mercado, ¿no? Y entonces inmediatamente me llega a la mente un platillo muy, muy, muy sencillo, pero muy eficaz. Y son las chalupas poblanas. La verdad es que es un platillo muy sencillo, va a ser de tortilla, salsa cruda o salsa huevona, como dicen aquí en casa, que nada más son los ingredientes no sazonados, sino solamente licuados, o molcajeteados los ingredientes. Evidentemente tiene que ser con manteca y unos trocitos de carne. Y cuando voy a Tlisco, por ejemplo, que es mi pueblo adoptivo, yo nací en la Ciudad de México, pero siempre digo que es mi pueblo, ahí se come unas chalupas poblanas espectaculares. Bueno, pues suena deliciosa esa propuesta. Finalmente, Rodrigo, ¿qué nos recomiendas para pensar? Compártenos esa idea que quieres dejar al cierre de esta charla. Pues, uno de mis grandes miedos, por ejemplo, como diseñador, es quedarme obsoleto, ¿no? De hecho, vi en el pasado gente muy talentosa que con técnicas tradicionales eran realmente una delicia verlos trabajar, verlos desempeñarse, pero cuando llegó la tecnología, se quedaron atrás, no quisieron entrarle a eso, y la verdad es que es una pena, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera dejarles a pensar es cómo incorporar la tecnología en mi negocio, cómo poder seguir avanzando en ello. Y no me refiero solamente a la parte del software, al uso de una computadora o a un programa de diseño. Más bien, creo que el pensamiento va más allá de cómo me puedo subir a la ola de la cuarta revolución industrial que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Cómo involucrarme en realidad aumentada, en realidad virtual, en inteligencia artificial, en internet de las cosas. Cómo no quedarse obsoleto y seguir avanzando, sí en nuestro camino, en nuestro camino de diseño, de branding, pero cómo integrar nuevas tecnologías como para no quedarnos en el pasado y poder seguir evolucionando, ¿no? Ese creo que es una gran tarea a nivel personal. Y, evidentemente, a nivel de diseñador. Tres muy buenas recomendaciones. Y esta última, increíble. Rodrigo, muchas gracias por la entrevista. Hemos atendido un tema muy interesante a propósito del branding, como es la arquitectura de marca. Y estoy seguro que será material de consulta para muchas personas que buscan contenidos de valor, quienes están formándose académicamente o para los profesionales que atienden el branding. Gracias, Rodrigo, por tu generosa entrevista. Muchísimas gracias, Tony, y a toda tu audiencia. La verdad es que, como lo dije al principio, es un honor estar aquí y compartir con todos ustedes. Y, pues, nos estaremos viendo muy pronto y muy seguido también. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues ya saben, amigas y amigos, nos encontramos muy pronto en la próxima entrega de la entrevista de Brandiosas. Muchas gracias, Rodrigo. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.